Bueno, tenemos la final que ya todo el mundo, no es que nosotros estemos más adelantados. Yo la semana pasada le di los días y el horario de las dos finales que se iban a jugar, algo que ya está también confirmado. Y sí, el América, abucheado por su público, nunca hay agradecimiento, solamente exigencias, no maneras de ver la vida. Perdió frente a San Luis 2 a 0. Pero creo que jugó con una mixtura de titulares y suplentes. El tema en el América es quiénes son los suplentes. No hay suplentes, suplentes, porque todos prácticamente tienen actividad en el América. Hay quienes inician más que otros los partidos, pero suplentes, suplentes. No, pero hay un once reconocible. Y en ese once reconocible descansó Luis Fuentes, Lichnowski, Álvaro Fidalgo, Sendejas y Julián Quiñones. No, no, pero... A ver, Sendejas es más que Leo Suárez. Ahí está. Julián Quiñones es mucho más que Cabecita Rodríguez. No, pero una cosa es quién sea más y otra cosa es quién es titular. Y eso es que les acabo de decir. No, no, pero yo hablo en cuanto a la capacidad futbolística. ¿Qué tanto perdió el América en capacidad futbolística? Ahora, ese es un punto importante. Usted lo que está diciendo es que estos suplentes debieron responder más desde lo futbolístico que los que faltaron. Ahí se la compro. O sea, los que estaban supliendo futbolísticamente no son mucho más. Ahora, los que les estoy nombrando forman parte del once de jardines y nos descansó para la final. Yo creo que ahí vamos a estar todos claros. El tema es que, verdad, coincido que los suplentes que jugaron, Cabecita Rodríguez, Leo Suárez, Israel Reyes, Salvador Reyes, son jugadores que han sido titulares en muchos partidos. Quizás Salvador Reyes es el que menos fue. El resto han sido titulares en muchos partidos por diferentes razones. Acá el tema pasa por lo siguiente. La gente ya estaba predispuesta. Al término del primer tiempo despiden al equipo con Silvidos y el partido estaba 0-0. La gente estaba mal. Si la gente no va a valorar lo que hizo el América, la clasificación a la final, que fue el mejor equipo en la etapa regular, que venía de golear a San Luis, es verdad que jugó a media máquina. El futbolista tiene que cuidarse, tiene que dosificar. Si vienen dos finales complicadísimas, la gente a un equipo que clasifica a la final, no lo puede pedir con Silvidos. No lo puede pedir con Silvidos. Nunca silbará tu mala costumbre. Nunca. Lo que voy a decir es con todo respeto. No es ofensivo, ni pretende ser agresivo, ni lastimar a nadie lo que voy a decir. Es desde el respeto y casi casi desde el cariño. Pero eso es no entender el americanismo. Ahí viene con todo. Qué difícil para creerlo eso. Eso es completamente, absolutamente ignorar lo que es el americanismo. El americanismo no se permite jornadas como esas. Y el aficionado americanista ha salido muy lastimado, muy lastimado, en cuatro torneos consecutivos, por decisiones negligentes de Santiago Solari y del Tan Ortiz, y por actuaciones individuales sobradas, soberbias de algunos futbolistas. Y el aficionado americanista... O sea, nunca el rival puede ser una tarde, una noche mejor que el América. Nunca. Es siempre culpa de alguien del América. El rival no tiene mérito ninguno. Usted ya hoy no le da ni mérito al Atlético de San Luis. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Por supuesto que me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Y tengo razón, además. Porque el plantel del Atlético de San Luis es absolutamente inferior al de las Águilas. Eso sí, pero entonces que no se juegue el torneo. No, no, permítame, permítame. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Entonces, entendiendo lo que ustedes dicen de hay que pensar en la final, hay que guardar las piernas. Entonces, en un acto de honestidad profesional, el señor André Yardine, el viernes, en la conferencia de prensa en Coapa, se para delante del micrófono y dice, aficionados americanistas, como ustedes saben, estamos clasificados a la final. El partido de mañana es un trámite. Mi objetivo va a ser darle minutos a futbolistas que no los han tenido. No, no, que lo tendrán que abrir, se dice Pedro. Cuidar las piernas. Por favor, si no quieren ir al estadio, ahorren su dinero para gastarlo el día de la gran final. Lo que van a ver el sábado no es el América. Y ya, nos quitábamos de problemas. Pero es necesario que lo digan. Todos sabíamos de lo que íbamos. Es necesario que lo éticamente no está bien, pero que el viernes de fútbol sabe que eso iba a pasar. Jorge Ramos, el aficionado de América tiene derecho a buchear cuando el espectáculo no está en la cancha. Tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Más cuando está a la entrada de una final. Si mi equipo. Jamás lo voy a buchear a mi jugador. Jamás. Si mi equipo ganó 5 a 0 la ida y soy una persona de fútbol, sé que la revancha va a ser como el partido del sábado. No, podrás ser una persona de fútbol pero no eres americanista. Podrás ser una persona de fútbol pero no entiendes el americanismo. Tiene que ser de fútbol. Lo que pasó, te voy a decir una cosa. No voy a asignar a mi equipo que clasificó la final. Pereira, lo que te voy a decir una cosa. Lo que pasó el miércoles en San Luis, el aficionado a la América se levantó, lo aplaudió, se quitó el somero delante de su equipo. Hay que apoyar cuando las cosas van mal. Es fácil apoyar cuando va bien. Fueron apoyar. Es fácil apoyar cuando va bien. Estuvieron en el Azteca. Hay que apoyar cuando está mal. Y si no les gusta lo que ven. Y si no les gusta lo que ven, tienen el derecho al haber pagado un boleto a demostrar que no estaban satisfechos porque los fantasmas, los fantasmas de seis meses se iban a aparecer. Eso es falta de cultura de fútbol. No, al revés. Es falta de ustedes de conocimiento de lo que es realmente el americanismo. ¿Quién lo dijo? Es un equipo que quiere un título. ¿Qué es lo único eso? Los populistas propietarios que le quieren hacer creer a la gente eso. La exigencia es permanente. Que Danubio sea un equipo tibio que le permita... No, Danubio. No lo metas en la mesa. Que River sea un equipo tibio que le permita... Más apoyo mío que en el triunfo. Ese es el problema de ustedes. Danubio en la derrota tiene más mi apoyo que en el triunfo. En la derrota es cuando se ve al verdadero aficionado. En la derrota yo a mi equipo le exijo que se comporte como campeón. No le tolero que un equipo con una nómina inferior vaya y le pase la pelota otra vez. Otra vez como se la pasó el Atlético de San Luis. Hace seis meses en esa cancha... Todos los que abuchearon ayer a la América todos los que ayer abuchearon el sábado a la América no tendrán derecho de festejar el título. No es cierto eso. No es cierto eso. Son una vergüenza. ¿Dice quién? Son una vergüenza ir a abuchear a tu equipo y a bajarles la moral cuando están a punto de ir a jugar una final. Háganla así. Una vergüenza. La verdad no tendrán derecho a festejarlo. Aquellos que apoyan sí. No lo escuchen. No lo escuchen. El americanismo tiene derecho. Es una afición tan conocedora que cuando no le gusta lo que ve protesta. Cuando están en el piso les pegan. Cuando están en el piso les pegan. ¿Cuál piso? Al revés. Si la América está acá arriba y el americanismo quiere mantener el estándar no se permite actuaciones así. Le ganaron dos a cero. La escucho, señor. Jorge, una cosita. Yo creo que... Levanté la voz. Perdón porque levanté la voz pero la verdad yo creía que solo del Valle tenía la capacidad de llevarme a ese punto. Veo que Pedroza hace lo mismo conmigo. Porque convengamos que aquí hay dos realidades que siempre discutimos y es el pitar por pitar que muchas veces por ejemplo con Chivas sucede muchísimo y yo no estoy de acuerdo con eso pero entiendo la frustración del aficionado del aficionado americanista o de donde sea cuando el minuto 25 San Luis le tenía la pelota al América y el América como que si el 5-0 fuera suficiente. ¿Dónde estaba Cabecita Rodríguez? Y lo era. Leo Suárez, Richard Sánchez, Salvador Reyes que supuestamente deberían aprovechar la oportunidad que les da Yardine y sencillamente era como si no estuvieran en el partido. Lo describió Yardine al final del partido en una rueda de prensa como riesgo calculado. Yo no estoy diciendo que no tenía que descansar a estos jugadores pero sí creo que aquí hay gente que señalar porque no puede hacer que el América los únicos remates que se le cuentan en el partido es entre el minuto 34 y minuto 40. Es que lo pasó el Atlético de San Luis y cuando tú eres grande tú quieres ser campeón tú quieres ganarte un puesto no puede dejar que en tu casa el Atlético de San Luis te pase no hablemos desde el resultado desde lo futbolístico es que hubo displicencia por parte del América y el América se supone que es lo suficientemente grande como para imponerse de nuevo. Yo no digo que le van a meter otro partido pero por lo menos Richard Sánchez el cabecita Rodríguez le han dado tantas alegrías al América que tienen el derecho a tener un mal partido ¿Perdón? Tienen el derecho los han hecho no es mal partido es displicencia que es diferente ¿Me puedes enumerar las alegrías ¿Me puedes enumerar las alegrías que Richard Sánchez y Cabecita Rodríguez le han dado a la América? Y les han ganado montones de partidos ellos solos les han ganado montones de partidos En el americanismo lo que cuenta es ser campeón El primer mandamiento de la mesa es ser campeón Terminen con ese cuento populista ¿Sabe por qué no son campeones? ¿Sabe por qué no son campeones? Porque los directivos que deciden son los que se equivocan en todo caso ¿Cuándo ellos se van a inculpar? ¿Cuándo se van a inculpar? ¿Quién? ¿Quién? Vienen a la América Ya ofreciste una disculpa por gritar una vez No quiero que tengas que ofrecer una segunda disculpa por gritar Yo te voy a ayudar Tú estás señalando a Santiago Baños ¿No? El dirigente de la América No, no, no Yo no sé si es Santiago Baños Dijiste los dirigentes El dirigente principal de la América es Santiago Baños ¿Qué le vamos a reclamar a Santiago Baños? Yo no sé si él tiene la última palabra ¿Usted cree que él tiene la última palabra? Con el plantel que ha construido ¿Qué? Con el roster que ha construido Santiago Baños ¿Qué le vamos a reclamar? ¿Qué? El campeonato Nada El campeonato Claro Claro Por eso la gente abuchó al equipo Exactamente Por eso la gente abuchó al equipo Yo le digo Lo suyo como es constante es una contradicción Porque si es verdad yo estoy de acuerdo el mandamiento número uno de la América es el campeonato ¿Qué le exigimos? Campeonato Perfecto El sábado logró clasificar a la final para ir a buscar un campeonato ¿De qué se queja? Si está en la final No, estás equivocado Estás equivocado 5 a 2 Estás equivocado No, si lo primero es el campeonato entonces no hay nada que exigir Si hubiese perdido 6 a 0 y quedaba eliminado quedaba eliminado Sí, por supuesto queda para quejarse Para silbar Existe un error cometido Muy básico Muy básico El América no clasificó a la final el sábado El América clasificó a la final el miércoles El miércoles Estaba virtualmente clasificado el miércoles El americanismo Que pagó un boleto Faltaban 90 minutos Para ir a la cancha de la Azteca Dice ¿Por qué voy a tolerarme a este equipo Incorrecta? No, no, no Que tenía 18 partidos sin perder por Liga MX ¿Por qué me viene a perder? ¿Quién le parece? 19 Claro que tienen derecho de luchar Por supuesto El sábado clasificó De vuelta al mate El sábado clasificó Que era imposible marcarse el gole El miércoles Por favor El sábado imposible Todos damos como un hecho pero faltaba una revancha Y faltaba una revancha Oficialmente Oficialmente O sea, tú creías que San Luis ¿Tú le dabas esperanza a San Luis de clasificar? No, no le daba esperanza No le daba esperanza Ahí está Se clasificó el miércoles Pero oficialmente Oficialmente Entonces el partido del sábado estuvo de más Por favor Entonces el partido del sábado estuvo de más Entonces por eso El América lo jugó Como partido oficial Si el miércoles El América lo afrontó como un partido de alta exigencia No, ¿verdad? Si tú dices que el miércoles clasificaron ¿Para qué jugaron el sábado? ¿Para cumplir? ¿Y por qué no lo afrontó? Se cuidó Porque quieren darle la posibilidad de un título A ustedes Hay una pelota Si ustedes quieren tolerar actuaciones así de sus futbolistas Adelante Están en todo su derecho Yo les voy a decir una cosa Si clasificando a la guanchea No quiero imaginarme lo que va a pasar si la pierden No quiero imaginarme Bueno Le tirarán chumbo Ahí tuviste una prueba Ahí tuviste una prueba O sea, no es un deporte Esto es vida o muerte para ellos Esto no es un deporte No Tienen la obligación Es un deporte Es un entretenimiento Sin duda Y el aficionado el sábado no se sintió entretenido Si tú vas a un concierto Y el cantante por el que pagas dinero por ir a verlo canta desafinado ¿Le vas a aplaudir? No Le vas a decir Oye maestro canta bien O regresame mi dinero Eso es lo mismo Si usted tiene un hijo y le va mal en la escuela ¿Usted lo va a mandar o lo va a alentar a que mejore en la escuela? Tú se No Porque tú no le estás pagando al niño por ir a la escuela Ah Para usted la plata lo que vale Entonces a usted no le duele la América Le duele la plata que pagó por la entrada Eso Ahora lo conozco Ahora lo acabo de conocer El ejemplo correcto fue el mío Por favor Ahora lo acabo de conocer ¿Cuál es tu cantante favorito? Tú eres como de Camilo Sexto Ese tipo de ¿No? Más o menos Por ahí No, no Sí, soy de la época de Camilo Sexto José Luis Rodríguez Arjona Julio Iglesias No, Arjona es muy complicado y predecible Tiene razón 100% estoy de acuerdo contigo Muy complicado y predecible Si vas a un concierto de José Luis Perales y se le olvida la letra Me encanta Me encanta Y se le olvida la letra de la canción ¿Qué vas a hacer? Pedrosa Oh maestro Improvise Pedrosa Pues no Pedrosa No, yo la pongo diferente Si la mitad del concierto es espectacular porque el 5 a 0 es parte de ese concierto Es espectacular el concierto Es brillante Las mejores canciones Y para la segunda etapa ya pierde un poco la voz Se nota el desgaste Bueno, sí No terminó de la mejor manera Pero nos dio al comienzo la mitad de un repertorio de canciones Buenísimo Y se que ponerlo sobre la balanza también Imagina, bueno Para regresar al ejemplo de Ramos ¿Qué te dirían tus jefes? Se haces como analista un buen primer tiempo pero tu análisis en el segundo tiempo Acá pasa constantemente Acá pasa constantemente ¿Cuánto hace que Pereira está en este programa? ¿Cuánto hace que Pereira está en este programa? Hace 18 años por lo menos Y la mitad de esos 18 años ha fallado Ha fallado Y sin embargo Los primeros Estás tolerándolo Ahí estás tolerándolo Ahí estás tolerándolo como toleras a la América Ahí está tu error Exactamente No, pero hablando en serio Muchacho Muchacho Todo estuvo planificado Para llegar de la mejor manera A jugar A los dos finales Todo Dosificó Absolutamente Todo Por Dios Pero usted lo acaba de decir Usted mismo lo dijo No hay tanta diferencia Entre titulares y suplentes Entonces los suplentes No, no Es cierto Debieron haber hecho Un mejor partido Y no le estoy hablando Del 2 a 0 Le estoy hablando De displicencia en el campo De entregar la pelota De dejar que le remataran El América No tenía necesidad de eso Bueno Lo cierto es Es que América Llega bien Quíten ese gráfico Por favor Quíten ese gráfico No sean irrespetuosos Con los aficionados A la América Por favor Retiren ese gráfico No, no Sí, estoy hablando de ellos Para los efectos legales Futbolística A tu equipo A las puertas De una final Jamás lo vas a Aguchar Ahora Después que terminen Las finales Si las pierden Aguché Está bien Pero ya se jugaron todos Pero a las puertas De una final Le vas a matar La moral Los vas a tirar al piso Se creje Porque se le paga plata Pobrecitos No Aguantar una bucheo Ay pobrecitos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.